En esta unidad tendrás un acercamiento a las distintas herramientas que existen para crear tu plataforma digital. La interconectividad es la característica más importante del sistema o mundo digital. Es importante que entendamos que las plataformas que utilizamos para mantenernos conectados son medios de comunicación que, aunque accesibles para todos y para usos privados, a veces no pierden su naturaleza y función de medio de comunicación.